Hoy no buscara calesí a Dios Liturgia de las Horas Oración de la Mañana Laudes Jueves de la Primera Semana del Tiempo Ordinario Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación Me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Igno Crece la luz bajo tu mano hermosa Padre Celeste Y suben los hombres al encuentro Del Cristo Primogénito Él hizo amanecer ante tus ojos Y enalteció la aurora Cuando aún no estaba el hombre Sobre el mundo Para poder cantarla Él es principio y fin del universo Y el tiempo en su caída Se acoge al que es la fuerza de las cosas Y en él rejuvenece Él es quien nos reanima y fortalece Y hace posible el himno Que ante las maravillas de tus manos Cantamos jubilosos He aquí la nueva luz que asciende Y busca su cuerpo misterioso He aquí en la claridad de la mañana El signo de tu rostro Envía Padre Eterno Sobre el mundo El soplo de tu Hijo Potencia de tu diestra Y primogénito De todos los que mueren Amén Salmo 56 Antífono Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Misericordia Dios mío Misericordia Que mi alma se refugia en ti Me refugio a la sombra de tus alas Mientras pasa la calamidad Invoco al Dios Altísimo Al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Confundirá a los que ansían matarme Enviará su gracia y su lealtad Estoy echado entre leones Devoradores de hombres Sus dientes son lanzas y flechas Su lengua es una espada afilada Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra tu gloria Han tendido una red a mis pasos Para que sucumbiera Me han cavado delante una fosa Pero han caído en ella Mi corazón está firme Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta, gloria mía Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Te daré gracias ante los pueblos, Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza a las nubes Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra tu gloria Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despierta en cítara y arpa Despertaré a la aurora Cántico de Jeremías Antífona Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Escuchen, pueblos, la palabra del Señor Anúncienla en las islas remotas El que dispersó a Israel lo reunirá Lo guardará como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Hacia el trigo y el vino y el aceite Y los rebaños de ovejas y de vacas Su alma será como un huerto regado Y no volverán a desfallecer Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos Y mi pueblo se saciará de mis bienes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Salmo 47 Antífona Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Grande es el Señor y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Su monte santo, altura hermosa Alegría de toda la tierra El monte Sion, vértice del cielo Ciudad del Gran Rey Entre sus palacios Dios descuella como un Alcázar Miren, los reyes se aliaron Para atacarla juntos Pero al verla quedaron aterrados Y huyeron despavoridos Allí los agarró un temblor Y dolores como de parto Como un viento del desierto Que destroza las naves de Tarsis Lo que habíamos oído Lo hemos visto En la ciudad del Señor de los ejércitos En la ciudad de nuestro Dios Que Dios la ha fundado para siempre Oh Dios Meditamos tu misericordia En medio de tu templo Como tu renombre, oh Dios Tu alabanza llega al confín de la tierra Tu diestra está llena de justicia El monte Sion se alegra Las ciudades de Judá Se gozan con tus sentencias Den la vuelta en torno a Sion Contando sus torriones Fíjense en sus baluartes Observen sus palacios Para poder decirle a la próxima generación Este es el Señor nuestro Dios Él nos guiará por siempre jamás Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad de nuestro Dios Lectura breve Isaías capítulo 66 Así dice el Señor El cielo es mi trono Y la tierra el estrado de mis pies ¿Qué templo podrán construirme? ¿O qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos Todo es mío Oráculo del Señor En ese pondré mis ojos En el humilde y el abatido Que se estremece ante mis palabras Responsorio breve Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Guardaré tus leyes Respóndeme Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Cántico evangélico Antífona Sirvamos al Señor con santidad Y nos librará de la mano De nuestros enemigos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Les sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace de lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sirvamos al Señor Con santidad Y nos librará De la mano De nuestros enemigos Preces Demos gracias a Cristo Que nos ha dado La luz del día Y supliquemosle Diciendo Bendícenos Y santifícanos Señor Tú Que te entregaste Como víctima Por nuestros pecados Acepta los deseos Y las acciones De este día Bendícenos Y santifícanos Señor Tú Que nos alegras Con la claridad Del nuevo día Sé Tú mismo El lucero brillante De nuestros corazones Bendícenos Y santifícanos Señor Haz que seamos Bondadosos Y comprensivos Con los que nos rodean Para que logremos así Ser imágenes De tu bondad Bendícenos Y santifícanos Señor En la mañana Haznos escuchar Tu gracia Y que tu gozo Sea hoy Nuestra fortaleza Bendícenos Y santifícanos Señor Fieles a la recomendación Del Salvador Digamos Llenos De confianza Filial Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios Todopoderoso Y eterno Humildemente Acudimos a ti Al empezar el día A media jornada Y al atardecer Para pedirte Que alejando De nosotros Las tinieblas Del pecado Nos hagas Alcanzar La luz Verdadera Que es Cristo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les Acompañe Siempre Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén